Amigos de Locos por el Car Audio, esta es una Nissan 1997, su promedio vino desde Malpa de Serra allá en la Sierra del Querétaro, se aventaron 4 horas de camino para participar en este Car Show, aquí vemos la caja acústica que está en la zona de la batea, es una caja cuarto orden, tiene dos subwoofers de S18 de 15 pulgadas y 2000 watts de potencia, cada uno de ellos alimentados por un amplificador taram, un amplificador de 8000.1 que es de rango completo y lo tienen trabajando a 1 ohm. Aquí vemos el aplicador que alimenta ese par de subwoofers, y también vemos la batería de respaldo. ¡Suscríbete al canal! Aquí vemos que compitió en la categoría de MSD Open y pegó 152.47 decibeles y en categoría musical pegó 150.85 decibeles. Ahí está, sin duda, un loco por el Car Audio. Ahí está, sin duda, un grave. Gracias por ver el video.